Fue en el año 1999 cuando Jaime Fornaguera comenzó a promover la idea de construir un campo de estudios que reuniera a las áreas de investigación relacionadas con el sistema nervioso. Con notados investigadores como Henning Jensen y Pedro León Azofeifa, se unieron a su idea y construyeron el Programa de Investigación en Neurociencias. A través de los años, este programa se fue consolidando hasta el 2013, cuando adquirió la figura de Centro de Investigación en Neurociencias. Después de volver de mi doctorado en Alemania en el año 95, se me ocurrió que quería integrar a la gente que trabajara con el sistema nervioso, que ya trabajaba gente en Costa Rica. Entonces, lo primero que se me ocurrió es, ¿cómo hago para incorporarlos? Porque vine muy motivado del doctorado y dije, tenemos que trabajar en el sistema nervioso y me pareció que en la universidad no existía una infraestructura que conglomerara a toda la gente que trabajaba con el sistema nervioso y hay que trabajar en equipo. Hoy, esa iniciativa de Jaime Fornaguera se ve reflejada en un centro de estudio que posee tres grandes áreas de investigación. La primera de ellas es la neurobiología. Nosotros trabajamos en estudiar básicamente, en términos sencillos, el efecto que tienen las diferentes experiencias, tanto positivas como negativas, durante el desarrollo temprano. Es decir, cómo el ambiente donde crecen, en este caso lo hacemos con animales de laboratorio, otros compañeros trabajan también con niños y niñas, cómo eso impacta e influencia el desarrollo posterior y qué consecuencias podría tener eso, por ejemplo, para diferentes trastornos, llámese trastornos de ansiedad, depresión, enfermedades neurodegenerativas y adicciones. La neurogenética es la segunda área de estudio, donde se desarrollan investigaciones en conjunto con el Instituto de Investigaciones en Salud, al abordar las enfermedades desde la genética y su papel en el desarrollo y función del sistema nervioso. El tercer eje de estudio del centro es el desarrollo cognitivo. Cómo los niños se desempeñan en preescolar, cómo puntúan en algunas pruebas que nosotros hacemos y qué podemos aportar para el sistema educativo de Costa Rica. Y de hecho, en el nuevo currículum de preescolar, algunos de los aportes nuestros ya fueron incluidos para el país en el Ministerio de Educación Pública. Entre los grandes aportes que se rescatan del SIN, está la inclusión de la actividad física como obligatoria en la currícula de preescolar del MEP. Además del estudio en los cambios del cerebro cuando se dan trastornos como la depresión o la ansiedad. También se plantean grandes ideas como llevar el método científico a la toma de decisiones del Sistema Educativo Nacional y el estudio y caracterización de las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la población adulta mayor en Costa Rica. En el caso de adultos mayores, que también yo he realizado algunos estudios, es sumamente importante tener idea de por qué hay un declive en algunas funciones cognitivas. Ante este gran panorama, los estudiantes de la UCR son grandes beneficiarios de la activa investigación en neurociencias. Creo que el aprendizaje más grande es el hecho que la actitud es más importante que la actitud. También la importancia de trabajar con otras carreras. Este centro es muy interdisciplinario y he aprendido mucho de eso. También lo importante de la disciplina es algo que nos inculca mucho. El Centro de Investigación en Neurociencias sigue creciendo, con mirada firme hacia el futuro y con la conciencia de tomar las riendas de la enorme responsabilidad de contestar a los problemas de investigación que se avecinan en la realidad costarricense. Bueno, tenemos la suerte de que fuimos tomados en cuenta para el financiamiento del Banco Mundial para la realización de un edificio que todos esperamos, cruzamos los dedos porque no falta nada para que se empiece este año y se termine a principios del año entrante. Es un edificio que nos abrirá muchísimas posibilidades porque va a tener muchos más laboratorios que los que contamos hoy en día. Y nuestra idea es seguir creciendo y establecer una red centroamericana de la cual yo soy parte, que se llama la Federación Latinoamericana y del Caribe de Neurociencias, tratando de establecer esos nexos que creo que son fundamentales para toda Centroamérica y que hemos dejado un poco de lado. La clave del centro ha sido enamorarse de los espacios de trabajo y del trabajo mismo, desarrollando lo más y mejor que se pueda con lo poco que se tenga.